Y si se lanzan a contraataque, siguen con la posesión de la pelota. ¡Llega Bernardo! ¡Garrabo Silva! Vamos a ver de nuevo, por favor, este contragolpe que le un resultado. Esperamos, vamos a ver otra vez ese pedazo de gol de media distancia de Bernardo Silva. La verdad que me deja asombrado porque no es un jugador que le pegue con forza, pero hoy fue impresionante. ¡Qué engolazo que hizo!